¡Candela! 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 En el cielo siempre va Y como un momento Regalo de pensar En el tronco sin cabeza Mi familia es chocada Estás en mi pared Tú, 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 tú Tus árboles de mi calle Paradas y ponen Saben que vuelvo a enamorarme Mi candela Yo eres más candela Me quiero, me quiero La vela La gran madre Me gusta que En el cielo siempre se envela Me quiero, me quiero Mi candela Porque en el cielo siempre va Y como un momento Y como un momento Que te hago de pensar Cantela No llores más candela No llores más candela Tu llores más candela, te quiero, te quiero candela Mi mano, el que es sangre de mis velas Candela, el fin de mi candela No te esperes que te va Tu tu momento, te he dejado de pensar Tu llores más candela, te quiero, te quiero carreter Mi mano, el que es sangre de mis velas Candela, el fin de mi candela ¡Gracias! ¡Gracias!